Y una y otra vez Me repito sin acabar y sin parar de cantar Si me vienes a buscar, ya no es mi culpa Si me sigues en mis sueños, ya no voy a estar Sabemos de esto, lo estamos haciendo Y nos estamos saliendo, ¿qué nos vas a decir tú? Y una y otra vez, me voy a enloquecer Y sé que tal vez no te guste, pero yo qué sé Y una y otra vez, me voy a enloquecer Y sé que tal vez no te guste, pero Si me vienes a buscar, ya no es mi culpa Si me sigues en mis sueños, ya no voy a estar Sabemos de esto, lo estamos haciendo Y nos estamos saliendo, ¿qué nos vas a decir tú? Y ya sé muy bien qué hacer Todo está controlado Y ya no nos da miedo al fin A mí esto se me da bien Sí, sí, sí Vamos a intentarlo Vamos a crearlo Vamos a tenerlo Vamos a venderlo Porque lo queremos Sabemos de esto Lo estamos haciendo Y nos estamos saliendo ¿Qué nos vas a decir tú? Sabemos de esto Lo estamos haciendo Y nos estamos saliendo ¿Qué nos vas a decir tú? ¿Qué nos vas a decir tú? Siempre igual Termino en el mismo lugar No sé de dónde vengo He perdido el recordar En el fondo, querer salir Quiero ayuda, pero no la sé pedir Quiero compañía, pero no lo sé decir Te necesito para poder salir El negro me come y caigo otra vez Parece que no aprendo la lección Ya me pasó demasiado sol Y ahora la lluvia lo ahoga todo Y no me queda nada Nada, nada, nada En la Antártida perdida Perdida, perdida Ni sol ni lluvia, pero no hay salida No hay peligro de huida Me ahogo en aguas mediterráneas Y por última vez Me dan a escoger entre volver O quedarme para siempre Donde no hay días de suerte Donde tengo oportunidad De volver y a mí salvar Vuelvo a caer Y no me queda nada Nada, nada, nada En la Antártida perdida Perdida, perdida Ni sol ni lluvia, pero no hay salida No hay salida No hay peligro de huida No hay peligro de huida No hay peligro de huida Me come y caigo otra vez Parece que no aprendo la lección Ya me pasó demasiado sol Y ahora la lluvia lo ahoga todo Y no me queda nada Nada, nada, nada En la Antártida perdida Perdida, perdida Ni sol ni lluvia, pero no hay salida No hay salida No hay peligro de huida 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 Gracias por ver el video.